Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y no se pierdan porque luego más tarde vamos a tener la entrevista a Alejo Vidal Cuadras con el libro España a la deriva. Y es que qué momento tan oportuno para escribir un libro, amigos, después de lo que estamos viviendo. Porque Sánchez está llevando España a la deriva. Pero antes de eso, tenemos muchísimas más cosas que hablar. Con nosotros está don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Un placer y un honor estar esta noche aquí. Hoy luego tenemos una exclusiva con una de las personas que fundó esa universidad, la Universidad Valley. Por cierto, hablaremos de cómo los socios, los convinches o las personas con las que se relaciona Begoña Gómez se comportaron como esa persona. Y luego esa universidad pues ahora mismo es una bomba económica. Sí, va a ser muy curioso y además con el testimonio en primera persona de precisamente la señorita que fundó esta empresa, esta universidad, con una brillante idea y luego se la han arrebatado. Es sorprendente lo que vamos a escuchar hoy. Pues vamos a continuar, vamos a continuar porque dice la noticia, la siguiente noticia, que Pedro Sánchez, atención, Pedro Sánchez paga las primeras consecuencias de su engaño. Dice que el amago de dimisión ha sido el golpe de gracia a la credibilidad del presidente que ya de antes era su auténtico talón de Aquiles. Además, hay un mar de fondo en el PSOE y entre sus socios. Pues efectivamente, es que no solo se ha perdido la credibilidad a poca que tenía a nivel nacional, sino internacionalmente ha sido vapuleado por todos los periódicos y la presa internacional. Sí, por completo. Yo además antes de venir aquí tuve una entrevista con la televisión chilena. Hay mucha inquietud en toda Hispanoamérica con respecto a esta cuestión porque evidentemente España es un actor principal dentro del escenario internacional y sobre todo, por supuestísimo, con esas conexiones con Hispanoamérica. Y bueno, en realidad, a nivel reputacional, todo el panorama político está sufriendo un revés importantísimo en España. Hasta el propio Feijóo, en un momento dado, esta mañana, tuvo que pedir perdón por cómo se estaban desarrollando los acontecimientos políticos en España. Y bueno, esto realmente no tendría por qué pedir perdón, Feijóo, porque realmente quien está generando todo esto es ni más ni menos que Pedro Sánchez y sus socios. Pues tenemos al otro lado de Sky a Don Asís Timema. Buenas noches, Don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todos, señor Rojo, estupendamente. Don Asís, ¿cree usted que Pedro Sánchez está pagando las consecuencias de su engaño masivo? ¿Ya está empezando a pagar esas consecuencias? Sí, no las suficientes, pero está pagando algunas. En primer lugar, aunque sorprenda, el prestigio de Pedro Sánchez en la Unión Europea, hasta hace unos meses aún estaba bastante intacto por su capacidad de engañar, quizá. Y en pocas semanas se ha arruinado todo su prestigio. Vamos, habéis citado seguramente alguno, pero, por ejemplo, Der Spiegel hoy, que es probablemente el periódico más influyente en la Europa comunitaria, pues le pone de adolescente para arriba. Entonces, bueno, lo está empezando a pagar. Lo que pasa es que no sé qué sensación tengo usted. Yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que su frente es el frente nacional, es el frente interno, ¿verdad? ¿Usted cree que, por ejemplo, Pedro Sánchez está haciendo todo esto porque se está viendo acorralado, ve cada vez que hay más indicios, más pruebas contra su mujer, incluso hablan de que el juez podría meter el foco directamente a él, que esto ya lo sabe perfectamente y que solo es la punta del iceberg. Y como dice el abogado de acto de iceberg, que van a salir muchísimas cosas. ¿Y está poniendo la tirita antes de la herida? Sí. Lo que pasa es que el proyecto totalitario, bueno, o el proyecto autoritario general de Pedro Sánchez no ha variado. Es decir, el asalto al Poder Judicial no es nuevo. Lo que pasa es que esta situación probablemente le ha llevado a acelerar ese asalto al Poder Judicial y a escenificarlo, ¿verdad? A justificar su prisa en asaltar el Poder Judicial por un supuesto asedio ilegítimo de los medios. Y el asalto a los medios, también la aceleración, digamos, de ese asalto a los medios, pues es debido, digamos, a que se siente acorralado. Pero ya existía como proyecto. Es decir, Pedro Sánchez las instituciones prácticamente las tenía acopadas. El Tribunal de Cuentas ha sido un asalto brutal. El Constitucional ya no es verdaderamente un tribunal de garantías. Y solo le falta una pequeña parte que resiste del Poder Judicial. Esto ya está. Así que yo creo que la situación debe haberse acorralado. Lo que le está llevando es, por una parte, a acelerar el proceso, a prescindir. Usted me preguntaba al principio del tema europeo, ¿no? De si está pagando en Europa. Él ya sabe que le merece la pena, entre comillas, si no hay más remedio, perder cierta imagen en Europa si consolida su dominio absoluto en España. Y en eso está. ¿Usted cree que Sánchez va a conseguir hacer esa reforma, la reforma del Consejo General del Poder Judicial por esa mayoría no reforzada, o sea, quitar los tres quintos que tenía de la Cámara y aprobarlo por una mayoría absoluta para poder cambiar todos los jueces? ¿Que eso se lo va a permitir Europa? Y si lo consiguiera, ¿en qué situación se queda España? Vamos a ver, España en ese ámbito está en una situación límite. Y precisamente todas las presiones de la Unión Europea en el tema de Polonia en concreto, pero también se ha dicho respecto a España, es precisamente el hecho de que el gobierno de los jueces sea elegido completa o muy mayoritariamente por los jueces y no por los políticos. Entonces, claramente, ahondar esa situación y además hacerlo por mayorías más débiles y por lo tanto más partidistas, le va a llevar a que la Unión Europea lo reproche. Lo que pasa es que yo creo que, por una parte, está huyendo hacia adelante. Dese cuenta de que el discurso de Pedro Sánchez es exactamente el que llevaba Podemos en el año 2014. Exactamente ese discurso. Hoy en día el Partido Socialista es lo que siempre quiso ser Podemos. Y en segundo lugar, él juega o cree jugar con la debilidad transitoria de la Unión Europea, que está en medio de elecciones, que está en cambio de líderes, que está en un equilibrio más inestable entre el Partido Popular Europeo y el Grupo Socialista. Bueno, entonces, que él lo puede conseguir, que él está dispuesto a conseguirlo ahora, a hacerlo ahora en España y lo puede conseguir, le veo lanzado y creo que lo va a hacer. Que la oposición europea le va a parar, le va a intentar parar, lo veremos, pero quiero decir, tenemos delante a un auténtico monstruo en el sentido figurado y en el sentido real. Ahora mismo está dispuesto a todo. Está la desesperada. Es que lo que estamos viendo es completamente, verdaderamente nuevo en España. Nunca ha habido una, nunca, quiero decir, desde la aprobación de la Constitución y desde antes en realidad, no ha habido una embestida tan descarada contra el Estado de Derecho, contra la libertad de prensa y un discurso tan autoritario como el que se está produciendo ahora mismo. Señor Asís Timmerman, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y a resistir porque si no resistimos ahora ya será tarde. Exactamente. Hay que resistir ahora más que nunca. Pero, como siempre, el miedo puede cambiar de bando, señor Timmerman. Bueno. Y aquí tenemos noticias que pueden dar miedo a Pedro Sánchez. Me alegro de que el optimismo todavía esté entre nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Y digo que el miedo puede cambiar de bando porque, atención a esta noticia, dice, el miedo de Sánchez. Dice, la ley pide a Begoña, atención, a Begoña Gómez identificar al cargo público con el que habría hecho tráfico de influencias. Entonces, atención que, como hemos dicho, un juzgado de Madrid ha abierto ya dirigencias previas contra Begoña Gómez, mujer del presidente de gobierno, con el fin de investigar sus relaciones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del ejecutivo que preside su marido. El procedimiento gira en torno a su presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Y ahí Sánchez puede tener un problema por la exigencia legal de identificar al cargo, atención, identificar al cargo que ha hecho posible el negocio afectado por un posible caso de tráfico de influencias. La denuncia mencionada es expresada en el artículo 429 del Código Penal. Y allí se regula que el particular que influyere en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad, para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico, para sí o para un tercero será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa tanto al duplo del beneficio perseguido o obtenido. Por lo tanto era lo que decíamos, si se hacía la comisión, lo decíamos en las comisiones del Congreso o del Senado, que había que llevar a los funcionarios, señor Vidal Cuadras. Es que la clave es ese funcionario que le da al señor Barrabés en esos contratos, en esa útil que presenta, le da un 10. ¿Por qué le da un 10 y por qué? Me parece que era el 60% temas objetivos y el 40% eran subjetivos. Pero ¿por qué le da un 10 cuando las otras empresas denuncian que las empresas de Barrabés ni siquiera cumplían los requisitos de adjudicación del contrato? Claro, esa es la pregunta del millón. Si no cumplía el famoso plan de igualdad que tanto predica Pedro Sánchez. Bueno, no cabe duda que este asunto, tal como se está planteando, podría suscitar por parte de las empresas que han sido descartadas una acción judicial. Porque, bueno, hay indicios de favoritismo hacia una determinada empresa que curiosamente es la avalada por la esposa del presidente de gobierno. Entonces, lo que hace un presidente de gobierno en una democracia seria, si un juez abre diligencias previas sobre un familiar suyo por posibles o presuntos delitos, ese presidente de gobierno acata lo que el juez decida. Y, bueno, pues dice que si le preguntan sobre ello, dice que él respeta la justicia, que su familiar responderá de sus acciones, que demostrará su inocencia o lo que sea. Pero no monta el numerito que ha montado Pedro Sánchez. Que es que ha estado utilizado no solo a su santa esposa, sino al rey. Porque, claro, ir a ver al rey para decirle, señor, sigo. El rey dirá, bueno, ¿y para qué vienes a verme? Si sigues, pues sigue. No, pero todo el mundo cuando fue a ver al rey pensó que iba para presentar la carta de dimisión. Entonces, él hace todas estas bolatinerías, todas estas piruetas, siempre con esa facilidad suya para el regate corto, para la actuación espectacular que desvía la atención hacia él y la parte de temas que a él le perjudican. Por tanto, bueno, yo creo que efectivamente estamos viviendo el final de la etapa Sánchez. Por supuesto, él se revolverá cual gato panza arriba, pero dudo mucho que pueda superar todas estas acusaciones que cada vez van cogiendo más consistencia. Y en cuanto a su desprestigio, más allá de nuestras fronteras, es obvio que se está produciendo. Porque él es un poco encantador de serpientes, ¿no? Solo había que ver la mirada de arrobo con que le contemplaba Úrsula von der Leyen, ¿no? Pero esta seducción del guaperas del colegio, ¿no? Esto se acaba porque es puramente superficie, ¿no? Y cuando se rasca, pues se ve que dentro no hay nada. Claro, ese funcionario, y esta pregunta va para los dos, ese funcionario va a decir, oiga, es que a mí me dijeron que hiciera esto. Eso sí, porque claro, el funcionario, si ve en peligro su carrera y su reputación, ya, perdone, a mí me llegó de arriba esta indicación, con lo cual la pelota va para arriba, ¿no? Entonces, yo creo que Sánchez está efectivamente en apuros, está en apuros. Bueno, a ver, yo anoche aquí en el plató aquí de El Mundo Rojo había visto un contartulio que nada más que hacía, bueno, elevar la figura de Sánchez. Yo estoy totalmente de acuerdo con don Alejo en el sentido que ya es un cadáver político porque no por nada, no por bulos ni por nada, sino porque hay indicios razonables de que muchos ministros y componentes de su gobierno, ni hablar del caso Coldo, del caso Ábalos, bueno, de Tito Berni, todo esto que ya lo sabemos, que eso afecta directamente a todo el aparato socialista, sino además de lo que atañe específicamente a su mujer, Begoña Gómez, realmente está absolutamente acorralado. Y por mucho que amenace, por mucho que amenace a la prensa libre, por mucho que ponga esas querellas a buenos amigos y buenos patriotas y buenos periodistas que están haciendo una labor seria de investigación, no creo que realmente vaya a llegar a buen puerto ninguna de esas iniciativas porque están basadas realmente en el poder, en el poder por sí mismo, pero realmente no tienen ningún tipo de basamento jurídico. Sin embargo, las acusaciones y todo lo que tenemos y lo que estamos manejando en estos meses, nada es bulo. Y por tanto, este mensaje yo creo que ayer Sánchez fue muy desafortunado porque ha despertado a la fiera. ¿Y cuál es la fiera? La fiera es esta, es la furia española. Yo me he venido con mi corbata, con la bandera de España, no porque sea, digamos, bueno, el patriota de pulserita o de bandera, sino que realmente esto es lo que nos tiene que unir en estos momentos y tenemos que dar una respuesta unida, sólida y hacer un frente común contra esto que se nos viene que realmente es muy grave. Es un ataque frontal contra el Poder Judicial, contra la prensa libre y tenemos que estar unidos y sobre todo unidos con el espíritu de don Alejo. Que tenemos aquí, para mí, he dicho antes que era un honor porque es un verdadero héroe. Este señor, Alejo Villalcuadras, podría estar perfectamente en pantuflas, en su casa tranquilamente, calentito, pero está dando la cara, aquí está dando la cara, la cara que le han querido reventar, aquí está dando la cara. Y este es el espíritu que tenemos que seguir, amigos. Tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir el ejemplo de este verdadero patriota y debemos seguir firmes y todos unidos haciendo este frente común. Ayer hemos tenido, por ejemplo, esa declaración institucional importantísima de las más importantes asociaciones de fiscales y de jueces que también están unidos. También tenemos las Fuerzas y Cuerpos de Ciudad del Estado, asociaciones de policías que están unidas enfrentándose a este rodillo que nos quiere aplastar y vamos a pararlo, don Jesús. Yo tengo realmente un discurso muy esperanzador en ese aspecto porque no van a poder con nosotros. Pues vamos a leerles, vamos a seguir, porque es que, lógicamente, la carta de Sánchez, esa historia de amor, sabiendo que Begoña Gómez se quería divorciar de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que llegó al gobierno y dijo, oye, aquí yo me engancho como una garrapata, yo de aquí no me voy. Miren lo que verdaderamente se está confirmando. Decía Herrera hoy en la COPE, Herrera remata a Sánchez, dice, datos íntimos de su falsa relación con Begoña Gómez. Atención, lo decía un colaboro de señor Carlos Herrera, señor Araujo, que decía que no había ni amor ni nada, que esto es una relación básicamente comercial y que, bueno, tenían las hijas en común, pero que aquí no hay relación sentimental entre ellos. Un narcisista como la patología sabemos que es incapaz de sentir amor, salvo amor por sí mismo. Esto es así, este es el narcisismo. Esta es la patología y la principal característica que tiene esta grave patología, ¿no? Y es terrible que una persona que tenga esta patología sea el máximo representante del gobierno de España. Evidentemente, nadie se cree que ha sido por amor, sino sencillamente ha sido una maniobra, como usted muy bien apuntaba antes, parafraseando ese capítulo de House of Cards, ¿verdad? Con Kevin Spacey y efectivamente, pues ha sido una maniobra que nosotros llamamos a nivel de seguridad de movimiento lateral. Esto es, nos muevo un poquito al costado para despistar y luego pues con un gambeteo también, que se llama en términos futbolísticos, ya que tenemos una noche de fútbol también, ¿no? Pues, señor Olvida, don Alejo, es que es a estilo House of Cards, donde House of Cards tampoco tenían una relación sentimental como tal, era casi más bien comercial, ¿no? Y esto parece que está justificado, lo argumentan en la COPE, en el programa de Carlos Herrera. Bueno, no sé si... La COPE tiene información de Tálamo, ¿no? Sí, tiene información así. Muy reservada sobre... Bueno, yo voy a adelantarle un hecho. ¿Qué hacía Begoña Gómez a las 2 de la mañana en San Petersburgo a solas con el CEO de Europa? No sé si está... Y ahí salió, dijo a los guardasparas que se fueran, dijo al amo que se fueran... Se está usted metiendo en aguas procelosas, pero vamos a ver. Pero una cosita, de House of Cards, esa pareja, ese matrimonio, después terminó como en un trío amoroso con una escolta. Eso es que yo me he visto la serie entera, que me encanta, hay que verla, y digo, si estamos haciendo comparaciones, pues la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, al final, hay dos vanas de medir, ¿no? Hay dos pesas y dos medidas distintas. Porque, por ejemplo, el Partido Popular ha tenido casos, ¿verdad?, que han acabado judicializados y con condenas. Rodrigo Rato, Bárcenas, Eduardo Zaplana. Eduardo Zaplana estaba muy enfermo, tenía una leucemia muy avanzada, aguda, y estaba en una celda. ¿Por qué Griñán está en su casa? Está enfermo. Más enfermo estaba el pobre Eduardo, que tenía una leucemia galopante. Y lo mantuvieron en la cárcel. Entonces, la juez que tomaba esa decisión inhumana, ¿qué pasa? Que hacía law fair también. O sea, es tan inconsistente todo el planteamiento de Sánchez. Y me gustaría recordarle que el diario El País dedicó 167 portadas a Eduardo Zaplana. 167 portadas. Tanto hablando de la prensa y tal. Bueno, ya el pobre... Y tiene ocho causas archivadas. Ocho. No, eso se refiere usted a Camps. A Camps, sí, efectivamente. Bueno, pues el caso de Paco Camps es otro caso del law fair, ¿no? ¿Alguien ha oído a un líder del PP quejarse contra el law fair? No, porque, bueno, pues simplemente lo que hacían es, pues, acatar las decisiones judiciales. Hubo una frase extemporánea que el Tribunal Supremo desautorizó en una sentencia judicial que liquidó el gobierno del PP. Usted la recordara, esa frase. Que no venía a cuento en la sustancia... En la sentencia de la Audiencia Nacional, dice usted. Sí, sí. Entonces, ¿ese juez qué pasa? Hacía law fair. El PP alguna vez ha dicho, los jueces van a por mí. Nunca. Se ha, digamos, tragado las decisiones. Incluso aquellas que no eran justas. Por ejemplo, mantener a Zaplana en la cárcel con una leucemia aguda. Entonces, Sánchez, que no tiene ningún motivo para acusar a los jueces de ir contra él, porque acabo de citar el ejemplo de Griñán, ¿no? Está enfermo, sí, pero está en su casa. Eduardo estaba en una celda. Entonces, todo lo que él dice es pura mentira. Entonces, ¿por qué esa mentira prevalece? ¿Por qué tiene un individuo de estas características 120 diputados? ¿Por qué? Pues muy fácil, por lo que yo le decía antes. Porque él no tiene ningún reparo en mentir sistemáticamente y en excitar lo peor del ser humano para recibir apoyo. ¿Qué hace él? Fabrica un enemigo imaginario, fascista, no sé qué, tal. No existe ese enemigo. Es un invento de él. Es como cuando los separatistas dicen que España es su enemigo. Es mentira, absolutamente. Nunca ha sido su enemigo. Todo lo contrario. Entonces, ese recurso permanente a la mentira y esa, digamos, inmoralidad de recurrir siempre a lo peor del ser humano, a la envidia, a la división, al odio, a la pereza. Porque, claro, dicen, oh, yo aumento, incremento los derechos, subo las pensiones un 8,5%, subo el salario mínimo. Pero lo hace con nuestro dinero. Si lo pagara él, pues mira. Pero, o sea, esta forma de gobernar muy típica del socialismo del siglo XXI bolivariano, que es esquilmo a las clases productivas, que no son los ricos, no, son millones de españoles que madrugan y que llegan a fin de mes con el agua al cuello. Esquilmo a los que producen y se lo paso a otros para que me voten. Eso sabe a dónde lleva a los países, que es un ángel. A la ruina. A la ruina. Exactamente. Porque cuando él crea muchos empleos públicos y sube mucho las pensiones y el salario vivo y las cotizaciones a la Segunda Social, venga, dale. ¿Qué está haciendo? Endeudándonos. Tenemos una deuda de 1,7 billones de euros. Eso nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a estar pagando. Entonces, es de una irresponsabilidad tan patente que yo creo, como ustedes, que esta farsa pronto acabará. Pues amigos, vamos a cambiar radicalmente de tema. Y hoy ha surgido una noticia que es muy interesante porque se ha detenido en Holanda una mujer acusada de financiar, atención, el atentado de nuestro querido Alejo Vidal Cuadras. Vamos a ver el siguiente vídeo y a comentación vamos a comentarlo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer en Países Bajos por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado cometido en Madrid contra Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre. Según ha informado la Policía Nacional, la arrestada es una mujer de nacionalidad holandesa detenida gracias a una orden europea de detención y entrega emitida por España. Esta sería la quinta detención que se realiza en el marco de la investigación del atentado perpetrado el pasado 9 de noviembre en el que el exlíder del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, Vidal Cuadras, habría recibido un disparo en la cara a la altura de la calle Núñez de Balboa en el barrio madrileño de Salamanca y, consciente, fue trasladado a un hospital de la capital. Pues ahí tenemos esta noticia y con nosotros está el protagonista de ella, el señor Vidal Cuadras. Una buena noticia. He leído la noticia porque este caso mío está bajo secreto sumario, entonces no conozco detalles, pero lo que he leído en los medios, efectivamente se ha detenido a esta mujer en Holanda y también he leído que estaría ella involucrada en la financiación del atentado porque este atentado costó mucho dinero. Primero lo que se le paga al sicario, que no son baratos. Y después... La policía dice que un millón de euros ha costado mucho dinero. Bueno, no lo sé, no lo sé lo que le habrán pagado o no pagado. No, 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 eso es que ha costado mucho dinero. Pero quiero decir que un atentado de este tipo requiere una inversión porque aparte de lo que se le paga al sicario por su crimen, está la infraestructura, el seguimiento, porque me estuvieron siguiendo parece ser, yo no me di cuenta. En Barcelona, cuando estuvimos comiendo usted... Sí, sí, me estuvieron siguiendo durante varias semanas, grabándome, tal. Entonces, había varias personas involucradas, alguna está detenida en España, como este español convertido al islam chiita, que está detenido. Entonces, está este venezolano que fue detenido cruzando la frontera entre Venezuela y Colombia, que a ver si ya lo extraditamos de una vez. Entonces, esta señora, por lo que he leído, estaba implicada en la financiación de la operación. Entonces, usted sabe aquello que se dice, sigue el dinero, ¿no? Si quiere saber lo que ha pasado, sigue el dinero. Pues si esta señora, como he leído en algún medio, estaba en la parte financiera de la operación, hombre, yo creo que es una... Está más cerca el cerebro, ¿no? Digamos. El cerebro de la trama ya estaría más cerca. Bueno, el cerebro ya sé yo quién ha sido el régimen iraní. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Porque, bueno, o sea, es que no tengo ninguna duda. Otra cosa es probarlo ante un tribunal. Eso es diferente. Pero vamos, que ha sido los ayatolas. Eso ya lo he explicado abundantemente las razones y no tengo ninguna duda. Tengo la certeza absoluta. Pero si la policía puede seguir el dinero y la detención de esta mujer permite seguir el dinero, pues la investigación puede avanzar mucho. Bueno, realmente el mapa se complica mucho porque es muy extraño con respecto a esto, ¿no? En Bélgica tenemos el venezolano detenido en Colombia también, que, por cierto, está a la espera este mismo mes. Parecería que va a venir a la Audiencia Nacional ya a declarar, porque como usted dice, esto es secreto sumario, pero bueno, esas investigaciones periodísticas arrojan este hecho. Luego está el tunecino de origen francés. En fin, ahí parece la ONU, básicamente el entramado este, ¿no? Multinacional. Multinacional. Eso realmente, don Alejo, en realidad nos da más incertidumbre que certidumbre y tal vez pudiera alejar, porque con respecto a lo que usted comenta, de que esté implicado el régimen iraní, la Comisión Central de Información lo tiene ya totalmente descartado. Yo quiero decirle cuál es la línea de investigación. La policía tiene completamente descartado esa línea, ¿no? Y entonces llama mucho la atención, lo tienen ellos completamente descartado la Comisaría General de Información. Entonces, pues, porque, claro, ¿para qué echar mano de tantas nacionalidades y luego se ha perpetrado afortunadamente de manera bastante chapucera, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y estos rastros que están dejando también evidencia algo un poco profesional. Como usted dice, si le puedo hacer una última pregunta. Como usted dice que hay que seguir el rastro de dinero, queremos decirle que la semana del atentado se descubrió, efectivamente, ese más de un millón de euros que costó, estos son fuentes policiales lo que dicen, ¿eh? Y la misma semana también un trasvase dinero sospechoso al entorno del independentismo catalán. Más de un millón doscientos mil euros. ¿Usted tiene descartado realmente esa línea del independentismo catalán? Sobre todo porque este es el enemigo número uno del independentismo catalán. Quiere decir, acuérdese que pedía su cabeza en el sentido político a Aznar, ¿no? ¿Verdad? Cuando hicieron. Entonces, desde ese momento, ¿usted no cree...? Usted realmente tiene completamente descartada esa línea. Le digo porque se alegraron, ¿eh? El entorno de jóvenes de Junts se alegraron de su atentado. ¿Y no cree usted que pudiera haber, aunque sea un pequeño vestigio de posibilidades? No, como le he dicho, no tengo ninguna duda. Tengo la certeza absoluta de que ha sido el régimen iraní. Y, bueno, pues hay muchos motivos, ¿no? El régimen iraní es un régimen terrorista que ha matado a mucha gente fuera de Irán, disidentes. Y en los últimos años ya ha cruzado una línea roja y ha empezado con atentados contra figuras políticas occidentales. Por ejemplo, montaron hace tres años un atentado contra el antiguo embajador de Estados Unidos y Naciones Unidas y, posteriormente, Consejero Nacional de Seguridad de Trump, John Bolton. Y el FBI lo pudo desarticular a tiempo, ¿no? Después, en 2018, un atentado que iban a hacer en la gran reunión anual de la oposición iraní en Francia donde había muchos invitados extranjeros parlamentarios, franceses, británicos, italianos, en fin, yo qué sé, suecos y muchos políticos americanos y expolíticos, algunos generales americanos de muchas estrellas retirados y ese atentado, la bomba ya preparada, eso lo desarticuló una colaboración entre la policía belga, alemana y francesa. Y, escuche, hay alguno más reciente, no sé si se ha enterado, el viernes de Semana Santa, el atentado en Londres. Sí, que apuñalaron a un periodista. Entonces, es un régimen que a sus enemigos los liquida, los mata. Antes lo hacían ellos mismos, la Guardia Revolucionaria. Ahora encargan el trabajo a mafias. Y, en mi caso, yo estaba en una lista negra del régimen de sus enemigos, estaba el primero. O sea, que verde y con asos. Entonces, lo del independentismo catalán, eso es una fantasía y lo descarto completamente. No, ha sido el régimen iraní. Y usted dice que la policía va por un camino. Bueno, por dónde va la policía no lo sabemos porque está bajo secreto el sumario. Yo, como víctima, le puedo decir y conozco el asunto que ha sido los ayatolás, que me han querido quitar de en medio. Pues ahí lo ha dejado muy claro el señor Vidal Alejo, Vidal Cuadras. Vamos a ir ahora, amigos. Vamos a conectar con Concepción Rodríguez Mauriz. Buenas noches, Concepción. A ver si... Esa invitación. ¿Cómo crees que tenemos? ¿Concha o Concepción? Concha, por Dios. Concha, tú fuiste, a ver si nos van poniendo imágenes, fuiste la fundadora de The Valley Digital Business School, junto a dos señores que eran el David Bravo Martín y don José Alejandro Esteban Zurita, ¿no? Sí, bueno, éramos una serie de socios, nos conocíamos de hace tiempo y entonces, bueno, pues yo ya venía de montar programas y proyectos de formación. Nos juntamos y, bueno, pues decidimos montar una universidad que impartiera formación para todo el tema de la transformación digital, tecnología y demás. Entonces, yo me ocupé, mi labor fue diseñar el business plan, pues desde lo que es todo el proyecto en sí, el diseño, pues de la estrategia de marca, la creación de logotipo, que lo hicieron unos muy buenos amigos creativos a los que quiero mucho y saludo desde aquí. Todo lo que es la política, pues de gestión del profesorado, del alumnado, el diseño de los másters, de la creación de los temarios, los hice todos también. Hay que recordar, Concha, para mantenernos en contexto, que la Universidad Valley es una de las empresas que participa, parte de la UTE, de la famosa UTE, que gana un concurso por 10 millones de euros, previa carta de recomendación de la señora Begoña Gómez y por la cual la señora Begoña Gómez está ahora mismo, se la está investigando por el tráfico de influencias, ¿no? Es exactamente la misma empresa, más que nada para destacar el tipo de personas con los que se relacionaba la señora Begoña Gómez. Exacto, exacto. Esta es la misma empresa. Yo lo que pasa es que aquí estuve desde el 2011 y durante poco tiempo, pues por la forma de actuar de esta gente, ¿no? Al final, digamos que a mí me ofrecieron, pues al haber montado este proyecto, una parte del accionariado y un sueldo. Pero ¿qué ocurrió? Que metieron a sus amigos por encima de mí con un sueldo. Entonces yo fui a reclamar un poco, oye, ¿qué ha pasado aquí? He montado el proyecto, me habéis puesto una persona por encima que es amiga vuestra y mi sueldo donde está, ¿no? Habíamos quedado en todo este negocio. Bueno, pues me propusieron que no, que no iba a tener un sueldo y que les vendieran mis acciones a precio de un euro. Yo tenía el 26% y bueno, o que yo comprase toda la universidad porque había que inyectar un capital que yo no tenía. O sea, le hicieron una ampliación de capital. Exacto. Faudenta, digamos, para quitársela de medio. Exacto, para quitarme de medio. Yo era muy joven y al final pues les vendí las acciones. Me dieron dos euros, o sea, 5.500 euros en concreto. Y bueno, pues al final la forma de funcionar de esta gente pues es que cogen personas que te montan proyectos, ponen a sus amigos, te amplían capital, tú te quedas sin acciones y te echan. Luego ya no sé si esta gente... O sea, para ponernos en situación, digamos que usted funda la empresa, digamos, hace todo el desarrollo del negocio, del logo, etcétera, etcétera. Y cuando ya está montado todo, le hacen una ampliación de capital que le echan de malas formas, ¿no? Exacto, me dicen, oye, mira, pues está nuestro amigo ya fulanito dirigiendo esto con un sueldazo. A mí no me dieron ni un duro. Y mira, pues te vamos a dar por todos estos meses, noches, madrugadas, días que has estado intensamente y has hecho todo el proyecto, pues 5.500 euros, nos vendes tus acciones y fuera. Y ahí empezaron ellos su recorrido o los chanchullos o lo que hayan hecho. ¿Y aquí ya estaba el señor Barrabés en esa universidad? No, 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 no. Esto fue en el 2011. Luego ya lo que han ido haciendo de tener más socios, porque es que aquí no paraban de entrar y salir gente y ya no sé deciros, porque ya perdí el contacto totalmente, evidentemente, con ellos, que es lo que han estado gestionando, no tengo ni idea. Pero me alegro de no estar ahora en este proyecto y con lo que se está sabiendo, ¿no? Haber creado algo tan potente, tan chulo y que ahora esté en esta cuestión tan oscura, ¿no? Pues me alegra no estar aquí. Está con nosotros el señor don Gabriel Araujo, que le quiere hacer una pregunta. Sí, es que estamos viendo ahora mismo, Atónitos, todas las documentaciones que se está revelando aquí. Y hay un documento en el que dice expresamente que expulsa a Concha. Este momento, ¿cómo ha podido ser, no? ¿Quién lleva a firmar ese documento en contra completamente de sus intereses, no? Sí, sí, increíble. O sea, fue porque pusieron a un amigo de ellos como gerente con un sueldazo y a mí me tenían que quitar de en medio como fuera. Y la ingenuidad de la juventud y de esa edad que te pilla con ilusiones, que confías mucho en la gente, eran encantadores. Entonces no había ningún indicio de que hicieran este tipo de jugadas o de cosas tan extrañas. Y al final me quitaron de en medio de esta manera. Les entregué el proyecto llave en mano y luego ya ellos lo único que tenían que hacer era aterrizarlo y arrancarlo nada más, publicitarlo y captar alumnos, poco más. Y además, lo que llama la atención es que empieza con un capital de 45.000 euros y estamos hablando que ha recibido el año pasado más de 10 millones de euros. ¿Cómo es posible que una empresa...? Sí, 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 sí. No, es increíble. Además, fijaos, no conformes con esto. Yo seguí con mi empresa, que es The Jump, que es una empresa de cazatalentos, coaching y formación. Y uno de los exsocios ha copiado el nombre de mi empresa que tengo patentada, registrada... A ver, cuéntenos eso exactamente, cómo ha sido. Sí, sí. Pues uno de los exsocios de Valley Digital Trends School ha copiado el nombre de mi actual empresa, llevan como dos o tres años funcionando, además emitiendo notas de prensa y de todo, con el nombre de mi actual empresa que tengo registrada, patentada y demás. Es que no se cortan un pelo. O sea, es increíble. O sea, usted con estos señores que ahora están recibiendo 10 millones de euros, que están metidos en el foco de una presunta corrupción, ¿volvería a abrir algún tipo de empresa? No, jamás. Por favor. Yo creo que no, no. ¿Y vosotros? Yo, si fuera vosotros, les llamaba. Bueno, si hay gente que está interesada con las ayudas de Begoña Gómez... Claro. Yo creo que alguna beca o algo os pueden dar. Quería comentar una circunstancia importante con respecto a lo que comentaba Concha, es esa suplantación de identidad que hacen con su empresa. Lo que han hecho, porque nosotros hemos investigado efectivamente el origen de toda esta documentación y demás, y lo que han hecho, Jesús, ha sido engañar y poner de medio, de The Jump, para suplantar la verdadera empresa de Concha, han puesto un dominio con un guión medio. Sí, 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 sí. El nombre que utilizan comercial es el nombre de mi empresa. Es increíble. Pero usted no tiene su nombre comercial Patentes y Marcas registrado. Sí, 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 sí. Están Patentes y Marcas, pero bueno, esta gente se las está. ¿Y no ha iniciado acciones judiciales contra ellos? Sí. Bueno, he hablado con algún abogado y le he comentado el tema, pero es que me dan tanta pereza volver a enfrentarme o verles, pero debería de hacerlo, la verdad que sí, la verdad que sí. Pues doña Concha Rodríguez, un placer tenerla aquí. Muchas gracias. En El Mundo al Rojo y muchísimo ánimo y lógicamente, bueno, lo malo es que no esa empresa, pues luego ha seguido muy violente, lo bueno que se ha quitado en medio a esos presuntos individuos. Exacto, exacto. Y hay que seguir adelante y siendo honestos y trabajadores, no hay más. Exactamente. La España que madruga, no la que roba. Exacto, no la que roba. La España de los pelotazos. Exacto. Esos se hacen ricos todos, sí. Exactamente. Pues gracias, de verdad. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buena noche. Hasta luego. La verdad, muy rápido con este tema, señor Andrés. Sí, bueno, no tiene buen aspecto, ¿verdad? Entonces, de todas estas cosas, pues Pedro Sánchez y su entorno han de responder, ¿no? Entonces, cuando vamos sabiendo cada vez más detalles, entendemos mejor el espectáculo decir que sé que ha montado durante estos cinco días. Exactamente. Porque, ya digo, él es muy a ver. Ustedes recuerdan que en las municipales y autonómicas últimas los socialistas tuvieron un fracaso estrepitoso, ¿no? O sea, el Partido Popular se hizo con las alcaldías de las principales ciudades y con muchas comunidades autónomas, en detrimento del PSOE, ¿no? Bien, ¿qué se dijo entonces? ¿Qué decían los analistas? Sánchez está liquidado, en las próximas elecciones europeas va a pegarse un tortazo y en las generales la suma de PP y Vox serán mayoría absoluta y ya está. ¿Qué hizo él? Convocar las generales de manera sorpresiva y cogiendo con el pie cambiado, como dicen en el tenis, a contrapié, ¿a quién? A la oposición, a sus socios, casi diría que al propio gobierno, es decir, y a los medios. O sea, ¿qué hace eso? Cuando está acorralado, hace una finta y inventa algo. Lo que pasa es que este es un ejercicio de alto riesgo, porque esto es como cuando en los juegos de cartas, pues uno lanza un órdago, un farol, que si te sale bien, te llevas toda la mesa, pero si te sale mal, vas a la quiebra. Entonces, pero él juega siempre a esto. Acuérdense, cuando la cúpula del PSOE le descabalga a la secretaría, coge el Peugeot y monta una operación también donde fabrica un mito el pobre, digamos, militante de base que ha querido, que ha llegado a lo alto, pero todos los demás envidiosos le cortan la cabeza porque, claro, él quiere el progresismo y los otros pastelean con la derecha. O sea, monta este tinglao y vuelve a la secretaría general. Entonces, lo último que ha hecho, pues responde a este esquema. Y todo lo que vamos sabiendo abunda en esta explicación. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar porque ya hemos adelantado antes algo, pero esta noticia que dice que sale a la luz el plan de Sánchez y Begoña para maquinar una falsa dimisión y justificar el autogolpe es, yo creo, la noticia del día, junto a que se han abierto dirigencias contra Begoña Gómez por parte de la fisquería. Tenemos al otro lado de Sky desde Barcelona a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Encantado de estar una noche más con vosotros y, sobre todo, con el gran Alejo. Me alegro por la buena noticia de la detención y tuve el honor de estar con él en San Jordi y Barcelona firmando al lado. Él firmó mucho, yo firmé poco. Y Alejo, un abrazo. Me alegro que todo esté yendo bien. Muchas gracias, Sergio. Pues, don Sergio, lógicamente, hoy el tema es el señor Sánchez. Se le ha abierto la fiscalía, ha encobado diligencias. Internacionalmente, Pedro Sánchez ha sido arrasado por la prensa. La gente, los medios de comunicación le han dado una respuesta casi grupal y muy contundente. ¿Hasta cuánto vamos a tener este circo? Bueno, vamos a tener el circo mientras los socios de gobierno, esos partidos rupturistas que quieren acabar con el país, le aguanten y mientras el poderoso, digamos, cinturón de acero de medios de comunicación que tienen, con Silvia Chorrondo como gran cheerleader, pues sigan protegiéndole porque hay que ver estos días, a pesar del ridículo que ha hecho internacionalmente, cómo la prensa adicta al régimen ha vendido prácticamente como si lo de Pedro Sánchez hubiera sido algo heroico. Pero bueno, yo creo que se ha dejado buena parte de jirones de prestigio, porque aún le quedaba un poquito de gente, digamos, mal informada por el camino y yo creo que esto lo acelerará. Trasladaremos seis meses, un año, dos años, pero el sanchismo ya está en su parte final porque lo que ha hecho estos días es un puro esperpento y cuando ya pierdes el sentido del ridículo, cada día te queda menos. ¿Cree usted que, como dicen los abogados que han puesto a las querellas, estamos ante la punta de iceberg? ¿Que va a salir cosas tan graves, tan graves, que Sánchez solo tiene una opción para salvarse y es el autogolpe? Mire, yo solamente voy a decir una frase que ha dicho la mujer de Nick Clegg, que fue viceprimer ministro británico, lo ha dicho hace poco, y que dijo que si yo hubiera hecho lo mismo que Begoña Gómez, me habrían, no sé si dijo, colgado o linchado en Trafagar Square. Quiere decir que Begoña no hay nada aprobado, por supuesto, pero solamente la apariencia de ese parecer que ese emborronar lo que es el prestigio de la institución, por supuesto va a hacer que caiga. Yo creo que, yo estoy convencido que sí que es la punta del iceberg, de que hay mucha cosa por debajo que hay que descubrir y yo espero que los jueces puedan hacer su trabajo, aunque bueno, recordemos que Sánchez ha montado todo este número para intentar silenciar tanto jueces como prensa. Yo sé que medios valientes como distrito no se va a silenciar, yo espero que los jueces también, digamos, no se acobarden. Antes de silenciar, lógicamente, si silencia jueces y a medio de comunicación, ¿cree usted que puede haber un conflicto civil? ¿Que Sánchez provocaría un conflicto civil? Y aprovechando, digamos, ese conflicto civil, ¿tomaría todos los poderes por medio de algún estado de alarma, de guerra, etcétera? ¿Conflicto civil? Hombre, no sé, si reúna 5.000 personas en Ferraz, todos subvencionados y con bocadillo y con autocar, yo creo que para un conflicto civil no le da, ¿eh? Menudo bocadillo, ¿eh? Yo creo que para un conflicto civil hace falta muchos miles y miles de españoles dispuestos a partirse la cara por Sánchez, frente a muchos miles y miles de españoles dispuestos a echar a Sánchez. Yo los miles y miles de españoles dispuestos a dar la cara por Sánchez no los veo. Es que no los hemos visto estos días, insisto. Lo de Ferraz fue ridículo, pero hombre, no hubo masas. O sea, un millón de votantes se los son en Madrid y ni 10.000 personas en Ferraz. Yo creo que no... Él puede intentar provocar un conflicto civil. Él puede intentar que le entre en el ambiente. Pero yo creo que la gente le tiene cogido el número. Y otra cosa es ir a votar. Y votarle, porque hay mucha gente en este país mal informada que con tal de que no gobierne lo que ellos llaman la derecha, pues votan a esta gente como Sánchez y otra cosa es salir a partirse la cara. Yo no lo veo. Ya veremos lo que ocurre en los próximos meses, pero es que Sánchez ha hecho el ridículo y él se ha hecho el ridículo este fin de semana. Bueno, Sánchez y Fidalgo, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo del Ronjo y, como siempre, aúpa al español. Aúpa al español y maldito que el Madrid te haya hecho un buen resultado, que juegue a la final y que así los culés sufran más todavía. Exactamente, exactamente. La verdad, qué alegría, ¿no? Semana feliz, pierde el base y gana en Madrid, como dicen. Ah, señor. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y nos vamos a ir a publicidad, amigos, pero no se vayan porque llega la hora de la entrevista, la hora de la entrevista de España, a la deriva del nuevo libro de don Alejo Vidal Cuadras. El libro, amigos, necesario para saber, para saber lo que está pasando y para saber cómo se tiene que luchar contra un sátrapa. No se lo pierdan. Un minuto de publicidad y volvemos con España a la deriva. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.